Mi vida, pala perdida, por la gran vía, charquito de arrabal No quiero que te vayas, no quiero que te alejes, cada día más y más Mi vida, lucerito sin vida, mi sangre de la vida, no me hagas sufrir más ¡Vámonos, María! ¡Eso cuere! ¡Eso cuere! ¡Canta, canta! Mi corazón Mi corazón Mi corazón